Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda, ven y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira Yo me la sé Pensé que era perfecta Ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Pero yo no sé el que de ti perdí Ataca, Yankee, Yankee, Suelo, Uy, Yankee, Inemoy, de aquí pa'l mundo, come on Ataca, Sergio Sete del medio están pasando los kings, 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 bem, baseball Judy linda el AshANil, Androcky rindo,ación L schon, Die Rodriguez, barrio Brero City, bajo las nenas priritis, nos dice lo que mente, porque tenemos suencho